¡Suscríbete al canal! Vale, entré por aquí, ¿no? Esta era la casa de la otra, genial Entonces he venido por aquí Y este tío, yo había hablado con esta gente Últimamente mi Muneri no hace más Que deambular por ahí Me ha prometido que no saldrá de la ciudad Pero estoy preocupado, ¿podrías buscarla Para decirle que vuelva conmigo? Vale, hay que buscar a un Muneri Ya no sabemos dónde está ¿Hola? Jopi, creo que he perdido toda la motivación Vale, creo que aquí sí estuve Esta era la de las serpientes Vale, bien Aquí venden algo Y a lo mejor vendían algo ahí Vale, vamos a seguir investigando Y hay que encontrar un Muneri que haya por aquí Y contigo también Seguro esconden algo tras ese código secreto ¿Qué código secreto? Maldita sea Es verdad Al menos he acordado del código secreto Que nos han dicho A ver, Muneri Que salga ¿Habrá salido de la ciudad, Muneri? Vale Vale Y este es el ¡Ah, mira dónde está! ¿Hola? Vale Muneri ha vuelto con su entrenador Mira, pues lo he encontrado Vale, otra misión hecha ¡Genial! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Hasta aquí abajo Dios, he ido lejísimos Muneri ha vuelto Gracias por encontrarle Toma Esto es por las molestias Una piedra noche Interesante Muneri y yo llevamos practicando danza desde pequeños Algún día podremos afrontar el estrellato E intentar alcanzar la fama Nos hace mucha ilusión Vale, a ver Entonces he subido por ahí Entonces Vamos por este lado A ver qué hay aquí Vale, esto es como un bar Pero aquí no hay nadie El bar está vacío Hostia, no Hay más gente aquí ¡Cara! ¡Mi bailarina favorita! Déjate cordialidades Massimiliana Sabes muy bien que no nos has extrañado Tan fría como siempre, querida A ti no hay aguante Que te alca Que te calce No hay aguante que te calce Siempre con esos aires de grandeza No seas la bailarina más Que seas la bailarina más reconocida del lugar No te da derecho a nada Que te quede claro En cuanto a ti, dulzura Cuando quieras, ven a mi recepción No te pierdas de los placeres de la vida Solo mida cara Su vida debe ser la mar de aburrida Bailar, bailar y bailar No hace nada más esa muchacha Si te interesa conocer a una mujer de verdad Ya sabes dónde estoy ¡Uhú! Cuidado con las declaraciones ¿Qué tipo más indeseable? ¿Estás bien? No es... Disculpa Massimiliana por lo general me suele sacar de casillas ¿Quién es ella? Es la jefa del lugar Reja te la contrató en cuanto este lugar se volvió famoso Massimiliana tiene una suerte favorable para sí misma enorme Y también una fama de derrochar el dinero siempre Lo curioso es que nunca le falta dinero Dicen que es una mujer sin corte alguno Engatusa a hombres y mujeres por igual Y los deja en las ruinas Suena estafadora Y lo es Aun así ten cuidado con ella De momento me retiro No podemos pasar mucho tiempo cerca Empezarán a sospechar Supongo que como diría Pissy Aun estando en el bolso Y con un adhesivo para que se calle Es momento de desobedecer Vale, hola, cuéntame ¿Qué pasa por aquí? ¿Te apetece un monedero? Aquí podrás guardarlo Vale Vale, tengo el monedero Ah, esto es como el casino entonces ¿Algo más? ¿Deseas cambiar tus fichas por monedas del gacha? ¿Cuántas te pongo? Nada, nada, nada Cambié de opinión Vale Si quieres intercambiar fichas Vuelve conmigo 100 fichas son un equivalente a una moneda de gachapón ¿Te apetece jugar al Triple Tide? Pero no tienes cartas Te regalo unas cuantas Aquí tienes Es un set de principiantes Si deseas hacerte con más cartas Me las puedes comprar por fichas O puedes recibirlas de jugadar con la gente La gente que quiera jugar al Triple Trivia Llevará una para cada... Eh, una para nada escandaloso Y corre en la cabeza Madre mía, está lloviendo una barbaridad No sé si se lo está acoplando Si se acopla, lo siento Pero no voy a poder quitarlo No No te gobies cariño Tú solo dejas todo fluir Es la mejor forma de tomarse las cosas con calma Venid aquí Eh, venid aquí Vale, vale Voy a hacer un poco de descanso Vale Ya parece que ha dejado un poco Eh, si me deja acabar de grabar Eh, venid aquí Me ayuda a liberar todas las tensiones del día El trato es... Simplemente espectacular Trabajar en la taberna de Massimiliana Es algo agotador Siempre hay clientes Ya sea por los juegos O por pasar el rato con nosotros los bailarines Y bueno Ahora planificar un cumpleaños Un cumpleaños Me encanta venir a platicar con Mer Es un chico muy apuesto e interesante ¿Esto qué es? Vale, y tú, Pierre Por aquí ¿Qué pasa aquí? Oh, así que has escogido dejar de lado a esa aburrida bailarina Has hecho lo correcto Ahora permíteme mostrarte un maravilloso mundo Del que seguramente te has perdido años y años Poker, Black Jar, lo tengo Sin duda esto te dejará sin palabras Olvida todo lo que dije antes Te presento la adicción de adicciones Gastar acérrimamente cantidades horrorosas y antinaturales de dinero O más conocida como Gacha Si interesa probar Podrías llevarte maravillosos premios No sé si esa ha sido la mejor forma de vendérmelo No tienes a quién engañarse Que querrás participar en el Gacha En cuanto te diga que uno de los premios Puede ser la gema del Kruppiar ¿Ves? He visto cómo ha cambiado tu semblante Tampoco tienes nada que esconder He visto tus gemas de reojo cuando entraste por la puerta ¿Por qué las quieres? No lo sé Me interesa Tampoco La vida es una y hay que disfrutarla ¿Y qué pasa si no gano? Me quedaré con todas tus gemas, por supuesto El que no arriesga no gana Procedamos cuanto antes Cargando datos ¿Eh? Información, tiras Información Banner del Kruppiar Sin rodeos Prueba las funciones del Gacha Y veamos si eres capaz de hacerte con la gema del Kruppiar Tirar Salir El que no arriesga no gana Procedamos cuanto antes Cargando No me deja salir Pues no me va a dejar nada más que tirar ¿Eh? Tirar ¿Quieres hacer una tirada? ¿Vale? Ante una mala racha No te gastes dinero en un Gacha No me deja salir ¿Cómo? No, 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 no Se supone que el juego estaba amañado ¿Cómo puedes tener tanta suerte? Es de los menos, guardias Cerrad las puertas y que nadie entre Tendré que encargarme de ti por mi propia cuenta Espera un momento Así es, cariño Soy una de las secuaces de Reja Me importa un carajo la palabra de la bola de grasa esa Solo se... Solo se me guió bajo mis intereses Y entre esos está proteger mi preciada gema ¡Bofa, fastidia! Me metió un coma He perdido Yo juraría que he perdido No lo sé Massimiliana Preparado para un desafío A manos de la crupier Massimiliana Vale, vamos a ver Vale, un miau ¿Qué no hay de un pirotecnia? Cuchillada Pirotecnia Vale, yo me curo con restos ¿Cómo te atreves a intentar frustrar mi sistema? Escúchame bien No hay perdón Para quienes intenten alterar Mi precioso que hacha Vale, a ver con el escaldar Y de vuelta Vale, va a salir otro En sala y gold ¡Hostia! ¿En serio? Vale, hay que cambiar de Pokémon DJ Ruby Vale, cascada Uh, cuidado con esa cascada Metemos el chispa Ahí está Golding Casi, casi, casi Venga DJ Ruby Ultra poción Venga, eso es trampa ¡Eso es trampa! ¿Ves como la suerte? Me sonríe En tu lugar Optaría por huir ahora Que aún puedo Lo que sea que esté tramando Rehkard Me es muy indiferente Eso lo soy yo En mi salón de juegos Vale, vamos con chispa de nuevo ¡Hostia! Otra ultra poción ¿Ves como la suerte? Vale Otro más Chispa Ya está Golding Fuera Perfecto Bien Vamos Meow ¿Quieres cambiar de Pokémon? Vale, no cambio Voy a lanzar Lys El dinero es el único Que puede darte Todo lo que desees Una cosa Una casa Lujos, etc Como te lo da el dinero Todo lo puedes comprar Con dinero No me importa gastar mi dinero Si con eso conseguiré Lo que quiero Compraré hasta tu derrota De ser necesario Vale Ha subido el ataque Me baja la evasión Pues te vas a enterar ahora Esto era la F ¿No? Usó Meldición Vale Me debilito Pero le he dado 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 Acaba de jugada Ahí está Vale Entonces ahora vamos a ir con Hero Y metemos el Rayurora Cuidado que me ha hecho el Pag Y juego a mí Vale Aguanto bien Rayurora Y este envío Debilitador Eh Punto de enviar Night Eyes Uff Vale No sé si será el de hielo O el de fuego El de fuego No creas que esto acaba aquí Es momento de jugar Mías Va y ha metido la sequía Maldita sea Eh Vale Escaldar Pero por qué Ha vuelto a meter el otro Vale A ver A ver A ver Vale La sequía No pasa nada Mi madre Mi padre Y mi madre Me criaron de forma diferente Éramos una familia humilde Trabajaron hasta el cansancio Hasta que un día Mi padre se cansó De mi madre Y de mí Mi madre cayó en depresión Y todo se nos vino abajo Así que no me digas Que el amor supera a todos No lo hace Es el dinero El único que te permite Sostenerlo todo Dios Se está subiendo todo Cada vez que suelta algo de esto Y me baja el ataque encima Vale Eh Puesto que eso está Voy a meter la pirotecnia Marvy aguanta Bien Ahí está Dios Yo creo que le voy a hacer más daño Para estar el sol Pero no Pues entonces Psicorrayo Cursumbrío Bien Psicorrayo Que poco daño Le estamos haciendo El soplo vital Ay no Me ha matado a Marvy Vale Me ha matado a Marvy Maldita sea Vale Fargo Metemos el Picotazo Dios que le quito Moquísimo Vale Picotazo Vamos Vale Ahora metemos un respiro Vamos Bien Ahora otro respiro No me hagas el paga y juega Odio cuando hace el paga y juega Vale Respiro Bien Es hora de picotazo Vamos Venga Puedes con el picotazo Venga Ahí Ahora un ataque rápido Ahí está Fargo Perfecto Ya está Ya está Acostado No lo puedo creer Las fichas Las fichas Deberían ser mías La ruleta Debería girar A mi favor Así que todo Acaba aquí ¿Qué sabes de rejas Y el ídolo? ¿Por qué debería decírselo? No ganaré Nada con ello Podríamos llegar a un acuerdo Y esto nunca habría ocurrido Cariño Te va a admitir Que me gusta Como piensas Aunque ¿Tú crees Que yo sería capaz De traicionar a rejas Que me ha dado Todo este dineral? ¿Es eso Perder todo el dinero Y pudrirte bajo rejas? Lo estás apostando todo ¿Eh? Te va a admitir Que me encanta Venga dulzura Lanza tu pregunta Pero para allá ¿Qué sabes acerca de rejas Y del ídolo de los vientos? Lo mismo que cara Un día apareció Noad por ahí Y le dio el ídolo A cambio de que le jurase lealtad Rejas lo necesitaba Nuestra ciudad lo necesitaba Entonces ¿Lo ayudas por algo en específico? Dinero, mi vida El dinero Lo es todo para mí Y esa era tu pregunta Ya puedes decirme ¿Qué harás conmigo? Espero que sea algo Ya sabes ¿Dejarías a rejas Y te mantendrías alejada De toda esta situación Sin tener que recurrir a la fuerza? Por supuesto Lotus Ni siquiera es mi lugar natal Me importa un trubis Lo que ocurra aquí Pero claro No piensas quitarme Mi negocio ¿O sí? Si te mantienes neutral Podemos pactar un trato Entiendo Entonces no tienes ni que hablar Si no me quitaras mi negocio Ahora estoy de tu lado Da igual lo que trames Sin embargo No te me acerques mucho Hay que mantener distancia Para que todo sea natural Te doy mi palabra De que apostaré mis fichas Por ti Toma mi gema Te la has ganado Ya puedes usar la gema De un croupier Vale Supongo que buscarás a Cara Deberías apresurarte Seguramente fue al sur En otro En otros de sus intentos Vanos de pedir auxilio A Cobretun Reja ya sospechaba De ella un poco Así que Yo en tu lugar No perdería el tiempo En la segunda cuenta O eres tú O es Mari Y quien llega primero Tú no has escuchado Nada de mí A partir de ahora Puedes acelerar al gacha Desde el menú de pausa Pulsando la tecla D ¿Vale? Conversación en grupo A Los negocios De Massimiliana Ternuritas Esperad un momento Hola Massimiliana Ahí anda Llámame Max Déjate de formalismos Entre amigos Amigos Me has perdonado Que te atacase Puedes considerarme Tu amiga A lo que iba a dulzura Quería compartir contigo Estas fichas del gacha Ya que estamos Antes de que te marches De mi linda taberna Diez fichas ¿Estás segura? Tranzaría las que quieres Quisieses cariño Pero soy fanática De la suerte Así que me encanta Que me las pongas Tan difícil Me refería A las fichas Del gacha Ah, sí Esas Hablaba de esas Yo Esto Me tengo que ir Hay mucho que hacer Sí señor Vaya casanovas ¿Eh? Ah Dar Reacciona Con los dioses Estás volando en fiebre Has recibido Diez fichas De gacha ¿Vale? Supongo que buscarás Esa cara Vale Debería apresurarme Genial De que sospechaba de llamar Eso es lo que nos ha dicho La otra antes Ha estado guay Vale Voy a acabar de hablar Con todas Sigo sin pillarle el truco A esto Pero es realmente adictivo Debería estar trabajando En lugar de jugar Eh No digas nada sobre esto Sé que soy una religiosa Pero me encantan Los juegos de azar Vale Bueno pues Esto está hecho Genial Uh Ah Estos son los que juegan ¿No? Las cartas Jugamos al Triple triad No lo quiero No quiero jugar Me coge cinco cartas Para usar en esta partida Una Dos Tres Cuatro Cinco No tengo más Vale 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 Y vale Bien Has escogido tus cinco cartas Escogiendo quien va primero Dar Irá primero ¿Vale? A ver A ver A ver Cojo esta Y la pongo Aquí Vale Me la ha ganado Cuidado que me la ha ganado A ver Necesito una con cuatro Y ponerla Aquí Vale Necesito una con dos Esta Y ponerla Aquí Necesito una con uno Entonces cojo este La pongo Aquí Y entonces esta ya La pongo Aquí Y gano yo Casi casi lo completo Pero no Un ocho Dar a ganado Contra Nazair Conseguiste la carta De Pikachu Otro vídeo En diez fiches Intercambiables Vale Ah otra Venga Ya que estamos aquí Oh Te apeteceis Unas partidas Vale A ver Tengo un IB Vale Si son iguales Charmande Y este Vale Entonces ¿Quién va primero? Vale Coño va primero Mejor que está pensando Su jugada Cinco Dos Cuidado Uf Este Ahí Cuatro Cuatro Ostin Cuatro Cuatro No tengo ninguna de cinco No tengo ninguna de cinco Esta la pongo Aquí Vale Ostin Que no tengo ninguna de esas Si la pongo aquí Vale Vale Esta la pongo aquí Uf Uf Ha estado justo Esta idea es muy justa Conseguiste la carta De Maractus Vale Ya está No quiero más No quiero jugar más Vámonos Vale Quiero ir al sur Cuidado Vale Con esta he luchado Con esta también Hay que ir por ahí Que por ahí no he estado Y no entra en la zona de arriba A ver Bajo por aquí A ver que hay Vale Aquí hay más casas Uy Por aquí no he estado Vale Este también lucha A la carta esa Por aquí Ah Por aquí es por donde he venido Vale 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 Y ahí está el de arriba Bueno vamos a entrar en estas casas Que no he entrado Autoguardado Y esta Es que solía ser un buen tipo Pero desde que llegó Ese enmascarado al pueblo No hace nada más Que estar encerrado en la mansión Como era Nada Vale Vamos a investigar un poco más Ay hija Aún eres muy joven Para saber que hacer Con tu vida Vamos No hay que adelantarse En las situaciones Mami Mami De grande Quiero ser bailarina Vale Vale Esta también lucha Mari nos consiguió A algunos piratas Que estábamos excluidos De todo Estaré siempre agradecida Aquí nada La niña La canija Lucha No quiero luchar A ver Otra más por aquí Hola Eh Qué cansada Qué cansado es bailar A menudo Necesito un descanso Y esta por aquí Hola Ciudad Lotus Lea ser la ciudad del arte En su día Actualmente existimos Los artistas Pero el apoyo Es casi nulo Por aquí nada Por aquí se puede salir A ver Vale Pero ni nada Hay otra diosa ahí Puede ser interesante Vamos a ver Si nos cuentan algo A la diosa esa Por cierto Que tengo que curar Ahora que lo estoy pensando Vájame Estaba viendo La estatua de la diosa Y me distraje un poco El carrito Está afuera Se ha registrado Una nueva localidad Ah Vale Vale Esta es la del carrito Jeje Vale Vale Que no sabía Que este era el del carrito ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Mira donde hay silicobras Jeje Con la que digo Sé que en la episodio pasada Va a encontrarla Vale Esa es la ciudad de Lotus Esto no sé qué es Ah vale Entonces lo del sur Es por ahí Por la cueva esa Y entonces la zona de arriba Que no he estado aquí No he estado en el castillo O lo que sea eso O es que no puedo pasar todavía A ver Porque aquí no he entrado Vale Está cerrado Por ahí no puedo pasar ¿Dónde se curaba aquí? ¿Alguien se acuerda Dónde se curaba aquí? Maldita sea A ver Necesito curarme ¿Eres tú? Sí Aquí justamente Vea Lo he pillado de la primera Lo he pillado de la primera Vale Genial Ya está Vámonos Vale 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 Entonces aquí Hacia la cueva Y nos llevará A rescatar a la otra Pero vamos a quedarnos Por aquí Siguiente episodio Entramos en la cueva Que yo creo que es La salida Para intentar Rescatar a Cara Que va directa A una trampa O sea que vamos a ver Si conseguimos rescatarla Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Dejenme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.